ORT informa. En Tamaulipas el Poder Legislativo ya analiza la propuesta del Gobierno para realizar un gasto en el 2018 de una cantidad cercana a los 50 mil millones de pesos. Aseguran que el presupuesto de egresos se encuentra pegado a criterios de estricta racionalidad y austeridad. Los gastos se detallan para cada una de las áreas del Gobierno del Estado y se destaca que un presupuesto de egresos estimado para el Poder Ejecutivo es de poco más de 45 mil 700 millones de pesos. Para el Poder Legislativo la propuesta de gasto es de 238 millones de pesos y para el Poder Judicial 747 millones de pesos. Ante la posibilidad de que se incremente el precio del pasaje para el transporte público de la entidad, los diputados locales realizaron un exhorto al Secretario General de Gobierno para que implemente mecanismos y o acciones a fin de evitar el incremento de las tarifas para personas con discapacidad, adultos mayores y estudiantes. Los legisladores locales señalaron que es necesario hacer un llamado a la conciencia de los concesionarios sobre la situación económica que viven muchas familias. De acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, quienes laboran en alguna de las dependencias del Gobierno del Estado, sobre todo los considerados como de primer nivel, tienen prohibido recibir regalos u obsequios de particulares con motivo de la Navidad o el fin de año. Quienes los reciban no estando presentes en su oficina, los pueden trasladar a la Contraloría del Estado para que sea registrado y dar seguimiento al procedimiento que se sigue en este tipo de casos, a efecto de no ser sancionado en base a lo que dispone la legislación. Así lo confirmó Mario Soria Landero, titular de la dependencia. El ingreso de un frente frío provocará un marcado descenso en la temperatura a partir de este viernes en Tamaulipas, el cual estará acompañado de vientos moderados, así como alta probabilidad de lluvia puntual de ligera moderada, principalmente para la zona norte de la entidad, donde se prevé una temperatura mínima de 6 grados, en la región centro una temperatura por la noche mínima de 8 grados, mientras que para la región sur se estima una de 12 grados. Ante este nuevo aviso se recomienda a la población tomar las medidas de prevención por la disminución de temperatura y por las lluvias. ORT te informó ORT te informó